No valía la pena darle importancia. Tú sabes cómo es esa gente. Todos chismorrean. Todos ellos hablan a nuestras espaldas. ¿Peleaste con Adnan debido a eso, hija? ¿Quién te dijo que peleamos? ¿Fue Katia? Se siente en el ambiente, hija. Todos están callados. Mademoiselle siempre está abajo. Ashén está con los chicos. Obvio que pelearon. No sacas nada con negárselo a tu madre. Yo te conozco bien. ¿Por qué te rebajas a hablar con ellos? Esa gente no tiene ninguna importancia para ti. No deben importarte. ¿Quiénes son ellos? No soportan recibir órdenes de mí. Me detestan. No les des importancia, no vale la pena. No es digno de una dama como tú. Es obvio que están en tu contra, Víter. Pero esa no es la forma de combatir a la servidumbre. No los enfrentes así. Ten calma. Haz un plan. Si quieres que ellos se vayan, hazlo silenciosamente sin llamar la atención. Nunca estés molesta con tu esposo. Y menos debido a unos sirvientes. Eso jamás. Vas a tener un hijo de ese hombre. Están por ser una verdadera familia. ¿Vale la pena arruinarlo? Obvio que no. Me voy a la cama. Buenas noches. Buenas noches. No olvides lo que te dije, hija. Lo enterramos y volvimos. No sé, no reconocí a ninguno. Voy saliendo, Liv. Ahora mismo. Está bien, Liv. Yo llegaré en 15 minutos. Creo que ya era hora de hacer algún cambio. ¿Cómo empezar a salir? Por ejemplo. También yo quisiera cambiar algo. A propósito, felicitaciones. Supe que sería, tío. Mi tío me lo dijo. Qué bien, la familia crece. ¿En serio te agrada la noticia? Por supuesto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No esperabas una respuesta tan pronto. Hace mucho tiempo que te estoy esperando. Pero necesitaremos esperar un poco más. Está bien, bien, para conocernos. Tuvimos nuestra primera pelea. Hoy nos dijimos buenos días sin mirarnos a los ojos. Tuvimos el primer desayuno silencioso. Él se fue a su atelier y yo salí de casa sin avisar a nadie. Y ni siquiera nos hemos hablado por teléfono. No lo alargues, Peter. Eso no es bueno. No lo estoy alargando. Él fue quien primero salió de la habitación. Estuvo en su atelier toda la noche. Él cree que me está castigando. Creo que estás exagerando. Creo que estás exagerando un poco. Yo era así durante los primeros meses de embarazo. Me enojaba por todo. Pienso que muy pronto me voy a hacer cargo de ese problema. Estoy muy confundida. No me siento lista. Yo también estaba muy confundida cuando supe lo del embarazo. Pero no renuncia al bebé. A pesar de las discusiones, seguimos adelante. Cuando por fin lo aceptamos, todas las cosas se calmaron. No puedo decir que actualmente estamos viviendo en una casa tranquila. ¿Quieres tener un hijo? Primero responde esa pregunta. Si lo vas a lamentar como mamá, nunca lo tengas. Tonterías. Claro que quiero tener un hijo, pero no ahora. ¿Es porque no confías en ti o no confías en la relación? Tonterías. Tonterías. Piénsalo bien antes de decidirte. Bien, tengo que irme. Debo ver al encargado de la exhibición. Te apoyo en lo que decidas. Gracias, Baker. ¿Quieras ir a hacer compras? No lo sé. Nos vemos. Buenos días. Soy Beatriz y Águil. Quiero que me dé una cita con el doctor. Sí, hoy es conveniente para mí. Bien, ¿a qué hora? Muchas gracias. Gracias por ver el video.